El catálogo de la red de bibliotecas universitarias ofrece en la pantalla principal de búsqueda un solo casillero, Buscar, pero permite, mediante un menú desplegable, limitar los rastreos a una de las bibliotecas integradas en el catálogo. Mediante otro menú se puede restringir la consulta a los subcatálogos de revistas o de fondo antiguo. Es posible también realizar una consulta avanzada por campos concretos e incluso una consulta experta, mediante combinaciones de términos. Vamos a usar la búsqueda inicial para identificar un libro del que sabemos más o menos el título pero no tenemos más datos seguros, Aprendizaje basado en problemas. Tecleamos tres palabras, Aprendizaje basado en problemas y pulsamos Buscar o Intro. Sale una lista con muchos resultados, porque hay muchos documentos con ese título o con esas palabras en el resumen o que tratan de ese tema, etc. Por los iconos de la izquierda diferenciamos los que son libros de los artículos u otros materiales. Los examinamos brevemente, podríamos incluso avanzar a otras páginas de resultados, etc. Esta lista de referencias breves muestra los registros o copias que hay de cada artículo. Así, si pulsamos de este resultado una copia, vemos que hay esta obra en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Pulsando el nombre de la Universidad, accedemos al catálogo de la biblioteca correspondiente, donde comprobamos la referencia y la situación de los ejemplares. Supongamos que nos interesa el libro que trata de la universidad. Vamos a examinarlo en detalle. Pulsamos para acceder a la descripción completa. Vemos abajo en localizaciones que está en la biblioteca de la Universidad del País Vasco. Hacemos clic y entramos a su catálogo donde tenemos los datos bibliográficos y los de ejemplares, localización y disponibilidad. Si necesitáramos algún capítulo de esta obra o consultarla entera, se podría obtener mediante préstamo interbibliotecario. Arriba a la derecha, figuran los accesos automatizados a los servicios correspondientes de las distintas universidades. Bien, ahora vamos a realizar una consulta avanzada. Aquí es posible seleccionar en qué campos buscamos, aunque sigue apareciendo una primera casilla para cualquier campo. Además, se pueden limitar los rastreos por fechas de publicación, lengua, país o formato de los documentos. E igual que antes, se puede restringir la búsqueda a revistas o fondo antiguo y buscar en una sola biblioteca. Supongamos que nos interesa ahora saber qué tesis doctorales recientes están depositadas en bibliotecas universitarias sobre el tema de las fibras ópticas. Vamos a poner fibras ópticas en la casilla materia, el campo con los términos sobre lo que tratan los documentos. Para seleccionar tesis doctorales incluimos estas palabras en cualquier campo, pues sea donde sea donde aparezcan puede ser significativo. Pulsamos buscar. Nos salen varias decenas de resultados. Como queremos documentos recientes, limitamos el rastreo con la columna de la derecha por fecha. No obstante, ahora podemos también reordenar la lista de resultados por fecha de publicación en lugar de por relevancia, empezando por el documento más moderno. Tenemos así las tesis ordenadas por fechas y, por tanto, desde fechas recientes. Imaginemos que, después de revisar las referencias obtenidas, nos queremos concentrar en los recursos en línea. Restringiendo a estos por formato, nos quedamos con muy pocos. Vemos que por centros corresponden a varias universidades. Entramos a una de las referencias, donde podemos leer su resumen y demás detalles. Confirmamos que es una tesis en línea de la Universidad de Zaragoza. Por el enlace de localizaciones, pasamos a la referencia en el catálogo de la biblioteca de esta universidad, donde enseguida leemos, en la misma descripción de la tesis, conectar al acceso al texto completo. Buscamos este enlace y entramos al repositorio institucional de la Universidad de Zaragoza, donde está depositada la tesis, cuyo texto podemos abrir y descargar haciendo clic en el icono PDF. En este caso, Review nos ha permitido revisar un tipo de documentación y acceder a un texto electrónico.